La Tera Salud es un punto de encuentro para profesionales con vocación sanitaria a los que nos gusta darles la vuelta a las cosas. Es un espacio libre de juicios, libre de juicios de valor. Es un grupo de personas inquietas que precisamente mira de frente a los retos cotidianos, pero con una visión lateral, es decir, innovadora, disruptiva. Nos damos permiso, como digo, a salir de la caja, a probar, a tocar otras realidades, a experimentar con otras tecnologías, metodologías o tendencias. Nos permite apoyar e impulsar la transformación en el sistema sanitario. Material Salud es un grupo de inquietos, de sanitarios con alma de gestor y viceversa. Un grupo que quiere resolver preguntas antiguas con nuevas respuestas. Lateral Salud somos profesionales incómodos con el sistema, que nos lo cuestionamos absolutamente todo. Que busquen soluciones diferentes, que tengan prismas y formas de pensar no convencionales. Y que este es el camino para aportar valor, en este caso, al sistema sanitario. Y que este es el camino para aportar valor, en este caso, al sistema sanitario.